Seguimos aquí en 168 horas radio por la 97.1 FMNX, tal cual lo habíamos anunciado hace un ratito y a través de las redes sociales también esta tarde. Nuestro invitado del día, Claudio Fernández Pujol. Bienvenido al programa, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás saliendo? Sí, ahora sí. Muy bien. Y has venido con otro invitado, Jonathan Pérez. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Nosotros te presentamos como artista hoy. ¿Cómo te definís vos? Cuando te presentás, ¿qué decís que sos? ¿Qué soy? Sí. Claudio. Y después viene lo que la gente ve. Yo creo que el artista tiene esa magia. ¿Pero es que tenemos algún problemita ahí con el micrófono? Y eso que los probamos siempre antes, ¿eh? Pero bueno. Ahí. A ver, ¿a ver? Ahora sí, perfecto. El artista tiene esa magia de ser auténtico. Hay mucha gente que le molesta que uno sea auténtico. Entonces, bueno, que transite por la vida. Yo me muestro tal cual soy. Digo lo que pienso sin agredir al otro. Y bueno, me expreso en lo que siento. Y mis laburos a nivel arte lo plasmo a través de mi retina. Cuidado, Jonathan, que está saliendo del micrófono. Bueno, acá, viste. Igual somos especialistas en primeras notas, así que tranquilo. Entonces, me defino así, ¿no? Me decías que hace más o menos 10 años volviste a Carlos Paz. Contanos un poquito la historia. Bueno, en realidad, yo nací en Buenos Aires. Estuve viviendo en Tanti. Teníamos un hotel. Después me fui, terminé mi secundaria acá. Me fui a Buenos Aires. Estuve laburando. Me volví nuevamente acá. Tuve un trabajo bastante interesante en Córdoba a nivel gobierno. Después seguí enganchado a nivel gobierno. Bueno, te hablo así porque son trabajos. No voy a involucrar la nota a lo que vino hoy. Sí, sí, sí. Y después, bueno, acoplado a todo esto, tengo este tipo de laburos que está relacionado al arte, a la producción, de teatros, a todo lo que tiene que ver con la imagen, con lo visual. Está muy bien. ¿Y cómo llega esta muestra, que no es la primera vez que la haces, Dios por Dios, no? Dios por Dios, se generó en un... Se gestó, digamos, el ante año pasado. Se plasmó el año pasado en la Galería Turística de Puerto Uruguay, con muy buena aceptación en Semana Santa. Se llenó un libro con visitantes que firmaban, expresaban un montón de cosas que a mí realmente me sorprendían. En un momento dije, estoy totalmente loco lo que generé. Lo hice en conjunto con otra gente, con Luisa Maya, con Sergio Sancho, con Roxana Giomi, con el coro de Carlos Paz, el marido de Roxana. Mucha gente estuvo colaborando, artistas, muy buenos artistas. Y este año decidí un poco pensar en México. Sucedieron un par de cosas y dije, bueno, creo que llegó el momento de largar Dios por Dios, Arte más Arte. Y lo voy a hacer la semana próxima, lo voy a presentar solamente, van a ser tres días, en un lugar bastante lindo, que va a ser con invitación. Pero que no va a dejar de asombrar a la gente. Lo hago esta vez de la mano de mi amigo José Calderón, que es el que va a presentar los vestidos, más las imágenes que pongo yo. ¿Cómo surgió esta idea de Dios por Dios, de un Dios humano, de todo lo que sucede por ahí en la Semana Santa, pero que lo vemos todos los días, no? En realidad no es así. En realidad, Dios por Dios es un enfrentamiento de diferentes Cristos y diferentes religiones. Yo siempre me meto mucho con el tema de la religión, muchísimo me meto. Por ahí la gente mal interpreta, por ahí interpreta bien, pero no le pego a nadie. Creo que cada uno, en su interior, tiene como una especie de locura muy grande, ¿no? Cuando se habla con uno mismo. Y reflejo ese Dios por Dios con un enfrentamiento. Lo enfrento. El Cristo que tenemos el visual del común, el Cristo que llevamos adentro y el Cristo que ven los demás. Así está basada la muestra. Con unos escritos de Fito Páez que se presentó en la muestra, que ayudaron mucho a eso, a que se pueda desarrollar perfectamente esto, ¿no? ¿Vos tuviste una formación religiosa? ¿De chico, digo? En realidad estuve en colegio de moja, colegio de cura, y que sigan sus rutas. Pero viste que algo siempre queda, de estos mandatos que a veces nos tiran de chicos, ¿no? Mirá, yo creo que si uno, en realidad, viste, cuando te mandan al colegio, no decidís vos, decidís los demás. Y por ahí se provocan ciertas confusiones, o bueno, en realidad yo si hoy tendría que ir a empezar de nuevo, no me meto ni loco. Así te corto el teléfono. Cada uno que siga su tarea. Está muy bien. Siempre estás en las fotos, lo decíamos, lo charlábamos recién fuera del micrófono, ¿no? Ahí al límite, al borde de la transgresión. Pero siempre dentro de este lado del buen gusto. En realidad, trabajar con la desnudez es bastante complicado, porque hay que tener mucho respeto primero conmigo. Para que después pueda respetar a mis modelos. Y de ahí en más, seguir una línea, porque podés llegar a lo común, a lo cachivachesco, como digo yo. Entonces sos uno más que hace cosas que se puede llevar, se puede llevar para otro lado. Y yo sigo una línea del arte. Trabajar con la desnudez es trabajar con lo que transmite tu mirada, tus manos, tus posiciones. Trabajar con la desnudez significa trabajar con todo el interior, porque el cuerpo habla. La gente por ahí no se da cuenta, porque estamos todos siempre vestidos. El cuerpo habla. Y cuando la cámara observa y yo detecto todo lo que sucede, va a mi secreto y hago esa foto realmente maravillosa. Porque realmente el modelo se siente cómodo y larga todo. Ahora, qué curioso el tema de la desnudez, ¿no? Porque nacemos todos desnudos, de última, ¿no? La ropa es lo extraño. Nacemos y nos visten después para que vayamos vestidos. Sí, sí, sí. Pero... Y sigue siendo un tabú, ¿no? Digo, porque lo charlaba el otro día con mi señora esto, ¿no? Hoy vos pasás por un kiosco y ves un pecho femenino con total y absoluta normalidad, que antes hace tiempo no sucedía. Pero, sin embargo, el genital del hombre sigue siendo un tabú. En realidad, sí. No es mi caso porque yo no muestro absolutamente nada. Yo muestro perfiles, espaldas, pero jamás muestro miembros. Si tenemos que decir así. No entro en esa línea. Si justifico que la foto y el contexto del título de la obra da para algo de esto, lo hago. Lo consulto y lo hago. No tendría problema. Pero mi desnudez trabaja y lo plasmo a través de otra cosa. Yo escribo como un guión, se lo planteo a los modelos, le digo, pasa por esto, esto. Yo hice bastantes comerciales de televisión, estuve en la parte de arte, acá en Córdoba. Y, bueno, creo que tengo una línea en la parte de dirección. Aparte, otra de las cosas lo tengo innato en mí. ¿Y cómo funciona el laburo? Por ejemplo, el caso de Jonathan. ¿Lo tenés a Jonathan y se te ocurre una idea o tenés una idea y Jonathan es el que da el perfil de esa idea? Yo tengo una idea, me contacto con Jonathan, Jonathan lo conozco hace muy poco, hará tres meses. El día que me lo presentaron dije, es una piedra que la tengo que agarrar y entrar a tallar. Lo mismo le sucedió a él, como indefenso, y empezamos. Jonathan pasa por esta línea, le digo, estuviste cómodo, perfecto. Vino otra vez, trabajamos, empezó solo, trabajamos después con dos, después trabajamos con cuatro. Y hoy está trabajando solo y está haciendo unas cosas maravillosas. A su vez Jonathan me consigue más o menos el perfil de gente que yo necesito para las muestras. En realidad, no tengo una edad para hacer arte, ¿no? Tengo una idea no muy lejana de trabajar desde los 21 hasta conseguir gente de 60, 70 en desnudez. Porque me parece que pasa por esa historia. Pero eso lo estoy trabajando que ojalá lo pueda cumplir para diciembre. Le preguntamos un poquito a Jonathan cómo es esta experiencia de trabajar con Claudio. Para mí fue algo totalmente nuevo. Me gustó, me gustó la idea de mostrarme. Yo sentí mucho respeto cuando lo hice. No estaba muy de acuerdo con todo, pero sí me sentí muy cómodo. Fue una experiencia muy nueva. Como te decía, él me decía así, allá, así. Y era como muy nuevo para mí todo, viste, soltarme. Pero me dio esa confianza que no sucede en todos los casos más hoy día, viste, cómo es. Más el tema de desnudo. Y una cosa es el trabajo en sí. Después cuando viste las fotos, ¿qué pasó? No, ni hablar. Ni hablar. Ahí se nota el trabajo, la experiencia y todo lo que él sabe. No hace falta que yo te diga nada. Vos lo ves en la foto, la experiencia y con el respeto que lo hace, ¿te das cuenta? Entonces, no, yo me siento muy cómodo, me gusta, lo hago. Y lo apoyo porque me parece una idea que está buena y que es algo nuevo y que está bueno. Está bueno de seguirlo y yo lo apoyo en eso, así que. ¿Tenés otra muestra dentro de poco también? Tengo una muestra dentro de poco que se va a llamar Ángeles en la Ciudad de la Furia. Ángeles en la Ciudad de la Furia, el tema principal tiene que ver con una connotación social y política. Van a ser diferentes tipos de ángeles que van a detonar en distintos lugares públicos. Y se van a ir cada ángel al infierno. El día de la presentación va a ser eso. Después va a estar plasmado, obviamente, con lo que dice el título, en ciudades distintas. Pero el día de la presentación, por eso te decía que con José Calderón estamos armando el vestuario y todo, va a haber el último ángel que es el que te va a marcar el título de la muestra. ¿Qué es lo que pasa hoy socialmente, no? Con el tema de la inseguridad, con un montón de cosas. Pero hay que ser, viste, muy fino a trabajar en eso. ¿Ya el lugar lo tenés en Córdoba o todavía querés...? No, no, estamos viendo. En realidad estamos entre el Buen Pastor y el Palacio Ferreira. Pero ya está prácticamente cerrado, va a ser en julio. ¿Cómo? Vos fuiste, me contabas antes, después que apareció la ley de matrimonio igualitario, el primero que se casó en Carlos Paz o en Córdoba? En Carlos Paz. En Carlos Paz. En Carlos Paz. Me casé en Parque Estancia La Quinta. ¿Esto hace dos años? Va a ser dos años ahora, el 28 de abril. De lo cual, qué sé yo, creo que la gente tiene otros conceptos con el tema de la igualdad del género, ¿no? Yo creo que lo que realicé es un pacto con otro igual a mí, con un amigo igual a mí, porque creo que el ser humano no puede estar solo. Vos no podés estar solo, el otro no puede estar solo, yo no puedo estar solo. Entonces decido y digo, bueno, ¿cómo hacemos? Yo no tengo a nadie. Vos tenés algo, bueno, nos unimos, seamos amigos y de ahí en más sos un compañero o una compañera en otro caso. Pero esos son los compañeros de la vida. La gente distorsiona esto y lo lleva a lo sexual. Porque el ser humano está constantemente consumiendo eso que se vende. De lo que es de mi parte, pasa por ser dos buenos amigos, de lo cual, con él estoy totalmente orgulloso de que sea realmente mi compañero y mi amigo, porque para eso lo elegí. Y en lo personal te puedo decir que es una historia más, que tiene un título. ¿Y cuántos años hace que estás con él? ¿Con él? Sí. Bueno, nos conocimos un noviembre y va a ser dos años que me casé. Fue muy corto. Fue cortito. Sí, sí. Digo, no fue con muchas parejas, digo que venían de una convivencia de muchos años y esto le dio un marco legal, digamos. No, 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 creo que esto fue cinco meses y dije, ya está, loco, si es, si es. No tenemos que proyectar a decir, tenemos que hacer la casa, lo sí. Loco, vení, nos unamos, me muero mañana, quedás vos. Creo que no pasa por el egoísmo. El ser humano tiene mucho egoísmo. El ser humano se olvida de cuando uno ayuda o te da la mano y después te la amputan. Entonces yo dije, loco, la solucionamos acá, tengo el mejor compañero, la persona que me da sus buenos consejos, porque somos totalmente distintos. Por hecho, lo subestimo y digo, no, no tenés idea. Y a la larga le digo, loco, es tal cual que vos decís. ¿Y sentís que la sociedad argentina ha evolucionado en esto, en esta tolerancia o todavía falta? Yo creo que falta mucho, porque... ¿Sabés que te lo pregunto? Porque yo pensé que estábamos bastante más avanzados y hace algunos meses publiqué una noticia de Flor de la B en el Facebook. Y las barbaridades que vi, fue la primera vez que dudé de cerrar la opinión en el muro, que 168 horas Carlos Pablo tiene totalmente abierto. Como fue un caso excepcional, decidí que se mantenga todavía esa libertad de expresión. Pero las cosas que leí me horrorizaron, ¿no? De agresión hacia, en este caso, Flor de la B, ¿no? En realidad la gente está muy agresiva en todo. Y siempre se va a descargar con lo más débil. Y dentro de lo más débil, siempre se descarga con lo que no puede decir, soy o puedo hacer. ¿Por qué te digo esto? Porque en muchos de los casos hay un montón de personas, vamos a llamarlo así, porque son personas, que están en contra de, te vas a 700 kilómetros y decís, yo no te puedo creer que esta persona, ¿entendés? Entonces, siempre se pega al más débil. Y estamos como muy atrasados. Vos vas a Miami, Miami andan de las manos, está bien. No agredir, qué sé yo. Pero bueno, yo creo que falta muchísimo, pero muchísimo en esto. Por ahí no estoy de acuerdo, por ahí, en lo personal, yo, ¿no? No estoy de acuerdo con la adopción de chicos en lo igualitario. ¿Por qué no? Porque, a ver, yo pienso como hombre y estoy con nombre. Entonces, ese cerebro virgen que podés tener, ya viene con otro chip que le tenés que poner. Entonces, es medio como complicado. Es lo personal, te lo digo. Entonces, en el caso de Flor, que tengo el gusto de ser amigo de Florencia, siempre fue mujer. O sea, decidió ser mujer. Sí, 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 está claro. Entonces, pasa por una cuestión de sexo que es hombre, pero es mujer. Y yo creo que, en el caso de ella, obviamente que es totalmente comprensible y se entiende. No así, en el caso de yo, ni yo no lo podría hacer. ¿Entendés? Porque creo que es el fruto de decir, te quiero, podemos estar, bueno, vamos a estar nosotros, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, ¿no sentís esa necesidad? No, por el momento, no, no. Pero digo, no lo ves desde, en un momento pensé que tu preocupación venía por ese chico que fue adoptado. Si no, es una cuestión tuya de no necesidad tuya. No, no, yo creo que no. Pero no, no tengo, o sea, a mí me parece que no. En este tipo de casos, como Florencia y otras tantas más, perfecto. O también puede ser en el caso de las chicas. Hubo un caso reciente de dos chicas que la presidenta Mandale de Campa. Sí, 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 acá en Córdoba, justamente. Me parece que, bueno, qué sé yo, en realidad yo no pienso como mujer. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Yo decido estar con un hombre, pero no pienso como mujer. Entonces, no puedo sentir lo que siente ese cerebro. ¿Y tenías definido tu sexualidad siempre? ¿Desde qué, cuándo recordás? En realidad no sé cómo estoy definido. Porque, te vuelvo a repetir, pasa por el afecto. Yo puedo estar definido con el afecto, con esta persona que me casé, como hombre. Y si no va más, mañana apareció Laura y me conquistó y allá voy. Yo no me visto, no me trasvisto, yo sigo siendo yo. Entonces, a lo que voy, es que sí, pero ante todo, no voy a ser hipócrita y voy a decir, yo soy así, como lo hice siempre. He salido con mujeres, he salido con hombres, y siempre fui así, directo. Soy esto. Lo tomás o lo llevas. Pero si estoy con vos, no comparto. O sea, no te voy a jugar y decir, estoy con vos, salgo con una mujer. No, estoy. Cuando se rompe, sigo. Está muy bien. Y la mirada del otro, que sea la mirada del otro. ¿Por mí? Si la gente tendría que pagar por hablar, estaría todo el mundo fundido. Recién hablábamos del tema de las redes sociales, ¿no? Yo digo que estamos en épocas de matones de Twitter, ¿viste? Y cuando te encuentran en persona no te dicen nada. Es que me parece que el tweet es el arma más oscura que hay porque es la cobardía. O sea, si las redes sociales se trabajarían para otro tipo de comunicación, perfecto. Pero para decir y para decir todo lo que no te puedo decir de frente, es cobarde. Yo directamente, te lo digo. Yo como soy, te lo digo. Y por ahí pierdo muchas veces por ser como soy. Porque te puedo asegurar que es lo que hablamos antes de empezar el programa. Decir, yo sé que hay mucha gente que no me quiere. Y me encanta que no me quieran. Y te voy a explicar por qué. Porque para hablar mal de mí me tienen que retener en su cabeza tanto que me tienen que visualizar y poder expresar. Si diría nada, ¿quiere? Ni nada. Pero si no me quiere, si me odiá. Y bueno, qué favor te estoy haciendo que me tengas que pensar y visualizar. Está, está muy bien. Y a futuro, Claudio, tenemos estas dos muestras. ¿Y después? Y a futuro, bueno, me gustaría, creo que me gustaría terminar con esto que te decía para diciembre. Con esto de la cronología hasta los 70, que es el paso de la vida. ¿Qué buscas en un modelo? ¿Qué buscas en un cuerpo de hombre? Que hable. Te lo decía anteriormente. Que hable. Hay cuerpos que directamente son para las hay manijas. Y tienen belleza, pero son para seis manijas. Porque son muertos. Y hay cuerpos que hablan. Y el cuerpo que menos te imaginás es el que más se expresa. Viste cuando te dan la mano, que te dan la mano, que vas a decir, loco, prefiero que no me dé la mano. Porque es una mano muerta. Y así su interior será igual. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Ahora estoy por armar el clip mío, que estamos trabajando sobre este proyecto que va a ser bastante interesante. Porque este videoclip de la presentación de ¿Quién es Claudio? a nivel arte, va a comenzar con telas oscuras, que fue lo que fue sucediendo a lo largo de mi vida. Y hay una parte en que se caen las telas y entra a aparecer toda esta parte nueva mía. Y el que no lo entienda, que lo conecte, que lo conecte, que lo conecte, hasta que se dé cuenta de quién soy yo. ¿Cuándo empezaron a caer esas telas? Las telas, y te voy a decir la verdad, mi primer tela fuerte cayó hace cuatro años. Hace 11 años cayó una tela bastante complicada en mi vida. Hace cinco años cayó una tela fuerte. Hace cuatro cayó otra tela de dolor, mucho dolor. Y eso es lo que me alivianó un poco, después del dolor, para poder transitar en la parte personal. Creo que hoy por hoy me cuesta, porque convivo con esa historia. Pero creo que la resolveré pronto y bueno. Es parte, todos tenemos partes oscuras y partes luminosas y hay que absorberlas y tomarlas, ¿no? Porque esconderlas abajo no sirve nada. No, 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 para nada. Todos tenemos un libro. Vos dejás el capítulo porque te aburre y después lo retomás, le dices un principio y decís, bueno, y sigo la línea. Pero cuando te aburrió lo cerrás. Y muchas veces cuando cerrás es lo que implica esto que te estoy diciendo. De todas maneras, si me defino en algo como al principio para ir redondeando, y yo estoy muy orgulloso de mí, de poder sentarme, de poder expresar, de poder hablar, de poder decir, y bueno, loco, si no te gusta, te lo decía al principio, hay dos veredas, izquierda, derecha y la calle. Y transita y anda por donde mejor quieras ir. Yo soy esto. Y si no te gusta, es así. Hay lugar para todos. Es un gran circo esto. La vida es un gran circo, algunos compran la platea, algunos compran la última fila, y todos terminamos igual. Es un problema. Nadie se da cuenta. Y todos modificamos, y vamos por más, y todos terminamos iguales, loco. Porque entramos en la parte de la hipocresía que encima, en la morbosidad de ir y decir, oh, ¿viste cómo está? Parece que está tranquilo. Mirá, se murió sonriendo. Y se fue. Y están tomando café. Y están tomando café enfrente. Y no les importás más. ¿Se entiende? Claro que sí. Y hay muchos que en este circo se quedan como espectadores toda la vida, ¿no? También. Hay muchos. Pero ¿sabés qué pasó? No compraron entrada. No la supieron comprar. No supieron comprar la ubicación de la entrada para ser espectador. Quizás tendrán una oportunidad en la próxima, si hay. Claudio, aquellos que quieran seguir tus actividades, tus muestras, ¿cómo hacen? Por YouTube. Claudio Conca, Fernández Pujol. En YouTube entras, ves, si no te gusta, ponés, no me gusta, o es un desastre, y seguís caminando. Vereda enfrente, vereda o ruta. Está muy bien. ¿Y las fotos que sacaste hoy con Jonathan, cuándo van a estar? Las fotos que estoy sacando con Jonathan, hay una cosa bastante interesante, que creo que la voy a subir a YouTube entre mañana y pasado. Está bien. Se trata, trabajé con cinturones. Todos estamos golpeados. Nadie grita de dolor. El cinturón lo usan de moda. El cinturón te frena. El que lo entienda, lo entienda. Vamos a ver entonces, cuál es el resultado de todo esto. Claudio Fernández Pujol, un placer haberte tenido. Gracias. Igual, igual. Y acá, estos micrófonos a disposición cada vez que quieras expresar algo. Bueno, de todas maneras, vuelvo a repetirte, quiero tener siempre presente a una persona que quiero que lo invites, que se llama José Calderón, que es una excelente persona, que va a trabajar conmigo. Muy bien. Y Jonathan Pérez, gracias por haber venido. Muchas gracias. Y toda la suerte en lo que encares. De acá en adelante. Muchas gracias. Vamos a cumplir una vez más con nuestros auspiciantes y seguimos aquí en ciento...